Buenas noches y bienvenidos. Esta mañana ha tenido lugar la jornada dedicada a los mayores en el Polideportivo de Arroyo de la Mier. Durante tres horas nuestros vecinos más veteranos han practicado estos hábitos saludables que no se deben abandonar a ninguna edad. La reciente votación de los presupuestos participativos ha arrojado ya sus resultados y esta mañana han sido desglosados por los concejales de Participación Ciudadana Elena Galán y de Nuevas Tecnologías Juan Ramón Hernández. Y la unión cultural de los pueblos latinos es frecuente en festivales y eventos. En este caso se trata de un hermanamiento musical entre España y Argentina que podremos disfrutar en el Auditorio Municipal el próximo sábado. Alrededor de 250 mayores han tenido hoy la ocasión de recordar prácticos ejercicios y nociones posturales en el Polideportivo de Arroyo de la Mier durante la jornada organizada por el Patronato Deportivo Municipal donde cada uno de los participantes ha recibido como cortesía una botella de agua y una pieza de fruta. El alcalde Víctor Navas, el concejal de Deportes Joaquín Villazón y el técnico de actividades deportivas del Patronato Deportivo Municipal Andrés Luengo han presentado esta mañana la 17ª jornada de actividad física para mayores que se ha celebrado en el pabellón cubierto polideportivo de Arroyo de la Miel durante toda la mañana hasta la una del mediodía. Se trata de una actividad pionera con un importante componente social además de deportivo. En esta actividad han participado en torno a 250 mayores. En la jornada colaboran los grupos de mantenimiento físico del Polideportivo de Arroyo de la Miel, el grupo de actividad física de las concejalías de Bienestar Social y Mayores, el club de hielo de Benalmádena, el gimnasio Arroyo de la Miel y el grupo de actividad física de Cártama. Para nosotros como institución es una satisfacción ver que nuestros mayores se implican en todas las actividades que participan porque como bien ha dicho el concejal ya no sólo es en el ámbito social sino también en el ámbito de la salud y es que en Benalmádena si tenemos una estrategia clara y diferenciada con respecto a otros municipios en lo que significa fomentar los hábitos de vida saludable y en cuidar de la salud de nuestros vecinos y vecinas y los mayores no son una excepción trabajamos constantemente con ellos no sólo a través de este tipo de programa sino a través de programas tan clásicos como el paseo por la salud y a todas las personas que no conozcan en qué consisten estos programas les invito desde aquí a que se acerquen a los centros de mayores a que conozcan toda la actividad que realizamos que es un abanico bastante importante y que participen que participen porque también la parte social lúdica y festiva de participar de conocer gente de tener esa vida social también es importante pues para el desarrollo de nuestros mayores y para convivir en una sociedad en paz y en armonía. Esta actividad física anual con los mayores como protagonistas busca que los participantes puedan hacer nuevas amistades mientras practican actividad física además de familiarizarles con las instalaciones deportivas de Benalmádena. Movilidad articular, trabajo de la resistencia aeróbica a través de gimnasia amenizada con música, conocimiento postural a través de pilates y estiramientos y relajación corporal y mental mediante Tai Chi son algunos de los contenidos de estas jornadas. Cada participante recibe una botella de agua y una pieza de fruta cortesía de frutas gallego y un diploma acreditativo de su participación. Tenemos aquí unos 250 mayores haciendo deporte, gente de nuestro pueblo, gente de cártama que ha venido también y es una actividad que año tras año se está consolidando cada vez para la alegría de todos, cada vez nuestros mayores participan más en las actividades deportivas, se relacionan más con estas actividades, aquella época en que los mayores no salían de casa, eso ya se ha acabado, es decir, todos los días o casi todos los días por la mañana vienen aquí, se juntan y hacen dos, podemos valorar dos partes, una que la deportiva que es salud y otra que la de las relaciones entre ellos, es decir, si llega a una cierta edad que no se sienten aislados, sino se sienten aquí unidos y participan entre ellos de todas estas actividades. Por eso felicitar también a nuestros monitores, Andrés que es el que más trabaja este tema y animales para que sigan y que año tras año cada vez seamos más y que nadie se quede en su casa y que nadie se quede sin hacer ninguna actividad deportiva. Limpieza de equipamientos infantiles, tercera edad y refuerzo de la iluminación son las prioridades de los benalmadenses expresados en votaciones mediante los presupuestos participativos que conllevan una partida económica de 500.000 euros a destinar en aquello que consideren prioritario los hombres y mujeres de nuestro municipio. La primera experiencia de presupuestos participativos en Benalmádena ha concluido y ya se conocen los proyectos que se ejecutarán con cargo a esta partida presupuestaria que asciende al medio millón de euros. La más votada ha sido el plan de choque de limpieza, seguida de la reparación de parques infantiles, equipamiento para los centros de mayores y en cuarto lugar reforzar la iluminación de los pasos de peatones. Así hasta 12 propuestas que deberán ponerse en marcha este año, incluyendo inversiones en la Escuela de Música, la Escuela Municipal de Formación Permanente, equipamiento para centros socioculturales, bibliotecas y el Espacio Joven de Benalmádena Pueblo. Tras varias semanas de reuniones y talleres en la calle, los benalmadenses podían ejercer su derecho al voto de manera telemática durante 10 días y de manera presencial los días 24 y 25 de abril. El único requisito para votar era estar empadronado y tener 16 años. O bien telemáticamente, durante 10 días ha estado abierta la página del Ayuntamiento de presupuestos participativos para poder votar telemáticamente, o bien de manera presencial los días 24 y 25 de abril. Han participado en este proceso de presupuesto participativo 856 ciudadanos, de los cuales 299 lo han hecho de manera telemática y 557 presencialmente. La verdad es que podemos decir que nos encontramos moderadamente satisfechos, pero eso sí queremos remarcar que es la primera vez que en Benalmádena tenemos un proceso de estas características y que además tenemos que reconocer que la votación, sobre todo de manera presencial, tenía una cierta dificultad. Recordar que no se podía quedar más corto de 400.000 euros y tampoco se podía rebasar los 500.000 euros. Quiere decir que para los próximos presupuestos participativos mejoraremos aquellas cosas en las que hemos detectado una cierta dificultad, sobre todo para hacer el proceso mucho más fácil para la ciudadanía. Pero tanto el proceso como los resultados nos animan a continuar con los presupuestos participativos en Benalmádena y sobre todo porque estamos convencidos de que los presupuestos han venido pero para quedarse. Los votantes tenían que elegir entre 27 propuestas que en esta primera ocasión las ha presentado el equipo de gobierno, pero durante todo este proceso se han ido recogiendo ideas que serán la base de los próximos. Según los datos aportados han sido 856 vecinos los que han votado. Dentro de los proyectos más votados han salido adelante tres propuestas que han sido defendidas por la comunidad educativa. Una de ellas es la reposición de parques infantiles, el material deportivo y el proyecto de caminos escolares. Y completan ya estas 12 propuestas las inversiones a la escuela de música, al centro de formación permanente, los equipamientos para centros socioculturales, para bibliotecas y también equipamiento para el espacio joven de Benalmádena Pueblo. Juan Ramón Hernández, concejal de Nuevas Tecnologías, es responsable de todo el operativo tanto telemático como el de los terminales de votación presencial y dice sentirse orgulloso de todo el proceso que se ha llevado a cabo con una gran solvencia técnica fruto del gran trabajo del equipo de informáticos y de la apuesta de esta concejalía por modernizar la estructura municipal aprovechando las nuevas tecnologías. La plataforma de verificación de usuarios funcionó a la perfección y se ha podido votar con total seguridad y sobre todo sin duplicidad de votos y manteniendo una limpieza en el proceso que ha sido muy de agradecer. Estamos, como ha dicho mi compañera Elena, moderadamente satisfechos con la participación que se ha dado, que si bien ha sido bastante más alta que en otros procesos que ha habido alrededor, en otros municipios de alrededor, en torno a un 20% más, seguimos queriendo que esa participación aumente. Un dato revelador sobre esto es que los usuarios en el portal de participación han subido un 35% y de ese 35% un 30% se han verificado como empadronados en Vendalmádenas, por lo que siempre esta apuesta que hemos hecho por la participación del municipio se ve reforzada en estos procesos como ha habido otros momentos durante la trayectoria del portal de participación donde ha habido repunte. Han sido muchos los vecinos que han intentado ir a votar una vez cerradas las urnas, por lo que una de las cuestiones que se están replanteando es la posibilidad de contar con más tiempo para la votación e intentar simplificar el procedimiento. En Vendalmádenas residen más de 5.000 argentinos y argentinas que este próximo sábado verán cómo la música de su país llega directamente hasta nuestro auditorio municipal en un encuentro de folclore con grandes artistas en cartel en representación de todos ellos. Hemos hablado con el músico Raúl Palma. La fusión y el hermanamiento cultural de los pueblos es una tendencia artística de la que cada vez hay más ejemplos. La próxima cita en este sentido la tendremos con el Encuentro Folclórico Hispano-Argentino que se va a desarrollar el sábado 5 de mayo a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal de La Paloma, evento que ha sido presentado por su organizador Carlos Almirón. Vendalmádena cuenta desde hace muchos años con una numerosa y activa comunidad de residentes argentinos integrada por más de 5.000 personas. Con este festival nos hacen partícipes de su cultura, folclore y tradición, además de ser un evento de carácter solidario puesto que destinarán parte de su recaudación a la Fundación Cudeca. Los artistas que encabezan el cartel serán Marina, Raúl Palma y Vientos del Sur. Pero no serán los únicos, también actuarán el ballet Raíces Argentinas, Ángela González, Los Jorges y el cuadro flamenco de Antonio Delgado, El Gato. Las entradas tienen un precio de 16 euros. El hecho de conocer Europa es algo que no estaba en mis planes. Había estado donde Estados Unidos, Venezuela, en Colombia, en algunos países así, latinoamericanos también. Pero Europa no estaba en mis planes. De repente surgió el año pasado de ir a Praga, Austria, Hungría, Burapé, todos esos lugares maravillosos. Y España, por supuesto que España me deslumbró. Y es una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Porque son países con mucha historia, ¿no? Y de repente uno va conociendo esos lugares que alguna vez uno ha leído en algún libro de historia. Y estar ahí en ese lugar, en la plaza esa de Praga tan simbólica o en Budapé. Así que fue muy lindo para mí, muy enriquecedor estar en Europa y poder cantar también mis canciones. Tras el cambio de gerencia, los números del puerto deportivo de Benalmádena empiezan a ser favorables, alcanzando los beneficios contables que rozaron el medio millón de euros el año pasado. Así lo demuestra el ejercicio económico de 2017, que ha sido hecho público por la concejala Encarnación Cortés. El Ayuntamiento y los responsables del puerto deportivo realizaron, en la mañana de ayer, un balance del ejercicio económico 2017 de la propia empresa municipal portuaria. Dichas cuentas se saldaron con un beneficio contable de más de 400.000 euros. El alcalde mostró su satisfacción porque la nueva gerencia haya logrado sanear las cuentas del puerto en lo que va de legislatura, ya que estas cifras evidencian el buen rumbo de esta empresa municipal, logrando la vuelta a la normalidad y la recuperación económica y manteniendo la senda de crecimiento financiero de esta entidad. Navas también puso en valor la lucha contra la morosidad, cuyo éxito se evidencia en la reducción de las deudas pendientes de cobro de más de 1.800.000 euros en 2016 a 1.620.000 en 2017. Encarnación Cortés, concejala del puerto deportivo, quiso matizar que este balance positivo es la consecuencia de una apuesta por la legalidad y la regularización de los procesos en la gestión del puerto deportivo. Por indicación de los auditores, se aprovechó el ejercicio de 2016 para dar de baja el inmovilizado en curso y de esta manera las cuentas pudieran reflejar la imagen real de la situación financiera del puerto, cuyo gerente, Manuel Jiménez, explicó que se ha logrado el mencionado beneficio contable al aumentar los ingresos por atraques que constituyen la actividad de negocios principal del recinto portuario. Con el cambio de temporada, los horarios de espacios y parques públicos se modifican para optimizar el disfrute de la familia. Es el caso del Jardín Botánico de Torremolinos, el Molino del Inca, que anuncia sus nuevas franjas horarias de apertura de mañana y tarde, hasta finales del mes de septiembre. El Jardín Botánico Molino de Inca de Torremolinos ha comunicado que su horario de verano ya está en vigor. A partir de ahora los visitantes podrán acudir a las instalaciones de 11 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche de martes a domingo. Los lunes permanecerá cerrado. Este nuevo horario se prolongará hasta el 30 de septiembre. El Molino de Inca fue restaurado en 2003 y funciona movido por la energía derivada de un salto de agua de más de 5 metros y un caudal de 22 litros por segundo, proporcionado por los manantiales de la localidad. En el Jardín Botánico, los visitantes disfrutan de más de 400 especies de árboles y arbustos y más de 70 palmeras tropicales, así como el gran atractivo que suponen los árboles centenarios como la araucaria, de más de 50 metros de altura, el eucalipto, algarrobo o nogal, entre otros. En el Jardín conviven 12 especies de aves como búhos, halcones, águilas, guacamayos, entre otras. Algunas son ejemplares únicos en la península. Un elemento ornamental es el laberinto natural de Aligustre, de unos 50 metros de diámetro, situado en la zona céntrica del conjunto. El agua juega aquí un papel ornamental de primer orden, con una fuente que hace como el manantial de un río que atraviesa el Jardín Botánico y desemboca en un lago. Y repasamos a continuación lo que ha sido más destacado en el día de hoy. El patronato deportivo fomenta la actividad física de los mayores. Las herramientas de participación ciudadana están a pleno funcionamiento. España y Argentina se unen en un encuentro musical único. Cielos con intervalos de nubes altas y con nubosidad en evolución. Temperaturas sin grandes cambios y vientos flojos variables. La temperatura máxima prevista es de 22 grados y la mínima de 15. La temperatura máxima prevista es de 22 grados y la mínima de 15. La temperatura máxima prevista es de 22 grados y la mínima de 15. La temperatura máxima prevista es de 23 grados y la mínima de 15. La temperatura máxima prevista es de 22 grados y los mayores. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir informados visiten nuestros perfiles de Facebook y Twitter y a continuación les dejamos con el pregón procesional de la Hermandad del Rocío que fue ofrecido por don Gonzalo Martín el pasado viernes. Que pasen buena noche. Gracias por ver el video.